¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en BattleBlockTheater, sí. Y como siempre me he cambiado el personaje, he intentado buscar a alguien, alguno que fuera un poquito más navideño y solamente he encontrado a este que es, digamos que es como una especie de reno con cara de subnormal o algo así porque con esos ojos no sé dónde va, parece que le han petado el ojete, pero bueno. Y también me he cambiado la habilidad, que ahora tiro estos, son como, ¿cómo llamarlos? Unos dardos, ¿no? Algo así, que voy a probarlo a ver qué tal funciona. Así que nada chicos, vamos a hacer los tres niveles que nos toca hoy, que creo que son estos de aquí arriba, si no recuerdo mal, vamos a ver. Sí, así que sin perder más tiempo voy a entrar y a ver qué nos depara, a ver, he escuchado, bueno he escuchado, he leído más bien comentarios de gente que me decía que todavía se va a poner mucho más difícil y yo pensando que ya era, coño, que ya era difícil esto. Cojones. Espera, espera, voy a dejar de hablar. ¡Ah! What the fuck? ¿Qué? No, tengo que subir ahí, tengo que subir, tengo que subir. No sé cómo, pero subiré. He llegado, yes. Vale, vale, de momento no hemos empezado. Ey, hay un huevazo ahí. ¿Tengo que venir por aquí o por ahí? No lo sé, voy a por el huevo. ¡Toma! ¡Ole! ¿Me vas a comer y a cagar? ¿Dónde va? What? ¿Esto qué es? Ey, ¿cómo subo yo hasta ahí? ¡Súbeme! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ole! ¿Y esto para qué es? ¿Esto qué hago yo con esto? ¿Oh? No sé qué tengo que hacer yo con esto. No tengo ni puñetera idea de qué tengo que hacer con esto. Ah, también me habéis dicho que miren las esquinas porque hay... Mira, mira, mira. ¿Y ahora qué? ¡Lol! ¡Que se ha quedado ahí medio tonto! Hostia, ¿cómo subo yo ahora ahí? ¡Se ha quedado tontao! ¡Lol! ¡Me ha comido! Vale, ¿y ahora qué? Es que esto no lo entiendo yo. Pero... Pero... ¿Qué absurdez es esta? ¡Esto es absurdo! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Maldito pájaro! ¡Ay, si pongo esto! ¡Ah, espérate que a lo mejor es así! Vamos a probarlo, chicos. Igual si tapo... Claro, si tapo esa zona... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Da la vuelta? ¿Da la vuelta? ¡Sí! ¡Da la vuelta! A ver. ¿A qué subir? ¿Y se quedará ahí parado? ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Uy! ¡No! Hostia, menos mal que había un checkpoint aquí. Vale. ¡No! ¡Cojones! Vale, madre mía, qué difícil se está poniendo esto. ¡Madre mía, qué difícil se está poniendo esto! A ver. ¡Ay, que tengo que pasar así poco a poco! ¡No! ¡Hostia, tú! Esto se... ¡No! ¡Dios mío! Esto es un infierno. Sí que es verdad que cada vez se pone más difícil. Mucho, mucho, mucho más difícil. ¿Cómo se pasaba esto? A ver. ¡Ah! ¡No, así no! ¿Era con la X? Así, así. Vale, vale, vale. ¿Qué he hecho? ¿Qué me ha pasado? ¡Ah! ¡No! ¿Pero esto qué es? ¿Por qué? A ver, espera. Que tengo que... ¡Ahí, ahí! ¡Ah! ¡Que no llego! ¡Hostia! ¿Cómo hago eso? ¡Joder! Me destroza, eh. Vamos a ver. Así, así, así. A ver. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios, chicos! ¡Qué chungo que está esto! ¿Cómo llego hasta allí? ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Hostia! ¡Mira lo que hay ahí arriba! ¡Ah! ¡Amigo! ¿Ahora no puedo volver o qué? ¡Lol! ¡Tengo que llegar hasta allí! ¡Ole! ¿Y ahora qué? ¡Ah, ya! Vale, pero he pillado ovillo. ¿Qué os parece? ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora? ¡Ah! ¡Lo pillé! ¡Ole! 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 Mira, voy a... A ver, voy a utilizar... ¡Hostia, no! Que ese no se muere. Mira, mira, los gaticos se han muerto ya. ¿Ahora qué tengo que hacer yo? ¡Oh! ¡Mierda! Que este tira misiles de estos teledirigidos. ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¿Y cómo? ¡Joder! Se tiene que poder matar a este bicho de alguna manera, ¿verdad? Hacerle algo, ¿verdad? No se puede quedar... Es que si no se muere o se queda tonto o algo, no puedo... No puedo hacerle nada. Es que no le hago nada con esto. No le hago absolutamente nada con esto. Y me mataré yo. Mira que viene, que viene. ¡Hostia, sí! Sí que... ¡Mierda! No, 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 no. Ah, que sí que se queda tonto. Entonces... A ver, a ver, a ver, a ver. No sé cuántos tendré que tirarle. ¡Hombre, ahora, 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 ahora! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Dios, salta, gilipollas! ¡No! ¡No! ¡Oh! Dios mío, lo que ha faltado, lo que ha faltado, chaval. Me venía el misil ese a petarme el ojete. Dios mío, lo que me ha costado pasarme esto. Me va a tocar hacer cortes y todo ya. En el juego este. ¡Qué barbaridad! Eso sí, lo he pillado todo, pero... Me ha costado un horror. Pues nada, continuemos. A ver. Esto... A ver, esto si yo lo quito, ¿qué pasa? Ah, vale, pues no, 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 no lo puedo quitar. No lo puedo quitar porque... Tengo que pasar. A ver. Que hay otra cosa. ¡Oh! Pero esto, ¿por qué lo quito? ¿De qué me sirve quitar eso? A ver. Espera, espera, espera. Igual es que tengo que quitarlo ahora. A ver. ¡Ah! Vale, vale, vale. Algo, algo he hecho ahí. No sé qué, pero vale. ¿Aquí habrá algo? No, aquí no hay nada. Vale, he puesto ahí como... ¡Ah! Ya comprendo. Ok, vale, vale. Ahora cuando dé, paso corriendo. ¡No! Madre mía, estoy tonta. Estoy tonta. He pasado cuando... ¡No! ¡Tocaba! ¡Bien! Muy bien, Lady Boss. Así me gusta. ¡Ah! ¡No! ¡Sufrimiento, dolor! Esto es lo que me produce este juego ahora mismo. Sufrimiento y dolor. Quita, coño. Ahora. Vale, a ver. ¿Lo hacemos bien? Me espero, me espero, me espero a la siguiente. ¡Ahora! ¡Corre! Vale, ya estoy aquí. Pulsamos este botón y ¿qué pasa ahí? Ajá. ¿Y qué? ¿Y se queda eso ahí y qué pasa? Ah, no, no, no. Espera, pasa, pasa otra vez. Entonces pues yo... ¿Y qué? ¿De qué me sirve esto? ¡Hombre, un sombrerete! No sé dónde está, pero difícil va a ser que me lo lleve, ¿eh? Eso ya os lo digo. Pero si yo pulso esto, ¿qué pasa? Si es que no lo entiendo. ¿Tengo que volver? A ver, vuelvo, ¿vale? ¡No! ¡Judy! A ver. ¡Que no le des! ¡Ay, la madre que lo parió! Está volviendo loca. ¡Ay, la madre que lo parió! Lo está volviendo loca. ¡Ah, que me han abierto esta, chavales! Vale, ya lo entiendo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No lo sé, me lleva por aquí, me lleva por aquí. Vale, pues por aquí será. Subamos, subamos. ¡No subamos! ¿Cómo subimos? Si está... ¡Hostia, qué chungo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! Llegué. Vale, ¿aquí qué hay? Esto se rompe todo. ¡No! ¡Madafaka! Quiero volver. Porque hay un ovillo aquí... Y una cosa aquí... Y quiero subir, quiero subir, quiero... ¡Ay, no puedo! Bueno, da igual, pero tengo el ovillo, ¿eh? ¡Ja! ¡Ah! Tengo el ovillo. ¡Ah! ¡No! ¡Joder, qué chungo es! Chunguísimo esto. ¡No! ¡Ah! Vale, vale, vale. Entré, entré. Vale, checkpoint. ¡Ok! ¡Corre, corre! ¡Uh! ¡Ey, esto! ¡Qué guapo! Vale. ¡Sombrerete! 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 ¡Y me mato, me mato, me mato! ¡Lol! No me mato. Pero casi, casi. ¡No! A ver, poco a poco. Esta sale ahora. Esta sale ahora. Esta sale ahora. ¡Y me pillo aquí! ¡Ja, ja! Espera. ¡Ah! ¡Píllate, píllate! Checkpoint. Espérate, ¿y esto? ¡What! ¡Gilipollas, mierda! He perdido el sobrero. Podré pillarlo, podré pillarlo. No, no puedo pillarlo. La madre que lo parió. La madre que lo parió. La li, la, la, li, lo, li. Me cago en todo, ¿eh? Me estoy volviendo loca. En serio, o sea. La locura máxima. Oh, lo tengo, lo tengo. ¡Eh! Que está ahí la puerta, pero que casi que no he pillado. No he pillado. Bueno, ahora sí que ya no lo pillo en la vida. En la vida del señor pillo ya el sombrerete. Bueno, igual, igual sí. Igual sí, no lo sé, no lo sé. A ver, espérate. Me cago en todo, tío. ¡Es terrible! ¡Es terrible! Me está haciendo sufrir de una manera... Bueno, ahora sí que ya lo he perdido para siempre. Ahora ya sí. Pues nada, hasta luego. Pues esto es lo que hemos pillado, chicos. No hay más. Cada vez más complicado y más chungo. Increíble, ¿eh? ¿Cómo se está poniendo esto? Nos han faltado dos gemas. Bueno. Tampoco está tan mal, pero me está costando un horror. ¡Qué sufrimiento! Sufrimiento máximo. ¿Cómo huevos? ¿Alguien me puede decir? ¿What? ¿Pero para qué sirve ese botón? ¿Cómo pillo yo esta gema? Tiene que haber... Sí, esta sí la pillo. Pero esta de aquí, ¿cómo? Tiene que haber alguna forma. ¡Ah! ¡Mire, amigo! ¡Mire, amigo! Aquí... Aquí puedo hacer yo algo. ¡Olé! ¡Qué lista que soy! Sí. ¡No! 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 Como podéis ver, no. Vale. Tengo que... ¡No! ¡Joder! Vamos a ver. Lady Boss, espérate a que eso desaparezca y ahora pasa. Ah, muy bien. Ah, pero me quedo en medio. ¡Ah! ¡Hostia, qué... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Sabía yo que no iba a ser tan fácil. Lo sabía. ¡Ah! Tío, es que se pone... Se pone sólido demasiado pronto. Ahora. Vale. Pasamos por aquí lentamente. La madre que lo parió. Me está obligando locamente a desesperarme locamente. Venga, ya. Ahora sí. Venga, checkpoint. Gracias. Gracias por esos pinchotes. Me encantan. Son maravillosos. Estupendérrimos. Ja, ja. Vale. Vale, aquí hay esto. Y me mata. Y me mata. Y me mata. Y qué... Y qué... ¡Ah, vale! ¡No! Ahora que había visto lo que había. Vale. Ya lo entiendo. Ahora lo haré bien. Lo haré bien, ¿eh? Bueno, eso espero. Ahora lo haré bien. Mira, mira, mira. Poin. Ya está. ¡No! Vale, dos serruchos. Dos serruchos. Paso por aquí. No. Vale, tendría que haber... Espérate. Espérate. A ver cómo lo hago. Ahora, 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 ahora. Está el ovillo ahí. Es mío. Lo quiero. Lo quiero para mí. Lo quiero para mí. Am, miam, miam. ¡Olé! Y encima voy y me salvo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la Lady Boss? ¿Cómo se le ocurra, eh? Vale, ¿y ahora? ¡Ah! ¡Oh! ¡What! Eh, aquí hay algo. Espera, eso tengo que pillarlo. ¡Oh! Se me va la olla. Se me va... Mierda. Se me va la olla, tío. Pues, joder. Es que no sé cómo llegar hasta... Ah, sí, sí que lo sé. ¿O no? Ah, mira, 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 amiga, amigo. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Me cago en. No, no lo entiendo. Ah, no, pero sí. Sí, pero no. No, pero sí. Creo que... Creo que entiendo algo. Creo que entiendo algo. ¡Mierda! Ahora es más difícil. Ahora es más difícil. Ahora es más difícil. ¡Opa! Mira, 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 chaval. Ya lo entiendo. Dejo que pase esto y ahora hago así. Y lo pillo. ¡Ole! 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 ¡Qué arte tengo! ¡Qué arte! Vale, y ahora paso aquí para que no me pille esta mierda. Paso por aquí. Me quedo aquí. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Para abajo! ¡Para abajo, para arriba! ¡Para arriba, para abajo! ¡Ah! Espera, espera, que no entiendo. No entiendo nada. No entiendo nada. Ahora, ahora, ahora. ¡No! Tengo que poder pasar. Espera, tengo que poder pasar. Ahora, mira, mira. Pasaré. Pasaré. ¡Ole! La tengo, la tengo. Vamos, vamos, vamos. Que esta me está saliendo bastante bien, ¿eh? No me quejo, no me quejo. Y ahora mira, mira. Mira, 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 mira lo que voy a hacer. ¡Oh, no! Que yo, que no llego. No llego. Ahora. Ya está. ¿Y ahora qué pasa? ¡Ah! Vale. Vale, vamos a esperar que esto se active y entonces yo ahora salto. ¡No! Pero, ¿por qué me pasó eso, wey? No lo entiendo. A ver, otra vez. Salto hasta aquí. Aquí. ¡No! ¡Maricún chili, tío! Pero qué co... Vale, ya lo entiendo. Creo que... Creo... Creo que lo entiendo. Vengo aquí. ¡Ah! ¡Ahora! ¡Oh, yeah! Ahora salto aquí. ¡Eh! Ahí hay algo. Ahí arriba tiene que haber algo. Me dejo subir. ¡Ah! No, 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 no. Mejor no. Paso. Voy a pillar esto. ¡Ah! Lo tengo todo. Lo tengo todo. Ja, 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 ja. ¡Ah! Check point. Y ahora es cuando yo tengo que pasar así y hacer... ¡Uah! ¡Yeah! ¡Hostia! ¡Lol! 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 Vale. Me da la sensación. Me da la sensación. De que tengo que esperar a que eso llegue hasta arriba y cagarla y morir. No. A ver. ¿Este botón para qué sirve, por cierto? ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Olé! Llegué con todo, chavales. He llegado con todo. No me lo puedo creer. Me lo he currado mil. Me lo he currado mil. Así se hace, Lady Boss. Te ha costado no sé cuánto tiempo, pero lo has conseguido. ¡Sí, señor! Muy bien. Joder. Me pongo de los nervios ya con este juego. Ja. Pues nada, chicos. Aquí terminamos este gameplay de Battle Block Theater. Ya veis que esto se está poniendo condenadamente difícil. Pero bueno. Oye, no me ha salido tan mal. A pesar... Creo que la segunda es la que peor me ha salido. Pero oye, me lo he currado. Me lo he currado mogollón. Y nada, chicos. Ya sabéis que si os gusta le tenéis que dar a like. Que me alegra muchísimo. Y así seguiré con esta serie que me gusta un montón. Y nada más, guapos y guapas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo. ¡Chao!